atentos 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 desde la tierra donde hacen ido las estrellas y cuna de los poetas sangre mexicana tv radio sangre mexicana tv radio te ofrece un espacio donde podrás difundir si podrás difundir tu talento comunícate a la oficina móvil oficina móvil 55 40 15 51 96 ciudad de México y forma parte del nuevo talento musical sangre mexicana tv radio sangre mexicana tv radio muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches amigos de sangre mexicana tv radio su amigo de siempre Vicente Oquín Sánchez desde el centro marisquero exactamente aquí en la ciudad de México a un adicto del sótalo de la ciudad vengase estamos todos los días de lunes a sábado a partir de las 10 de la mañana vengan a degustar estos mismos platillos de maíz como dicen del mar a azul y paladar vamos a dar inicio a otro programa de la ciudad de la Generala TV y quiero comentarles por el momento que tenemos algo nuevo de compartir con todos ustedes se une a sangre mexicana la producción de Maru Alce mejor conocida como la Maru ella viene a apoyarnos como productora y bueno pues vamos a darle un fuerte aplauso a Paro Alce, a Paro y a Maru y a Reina Paro te damos la bienvenida y te damos la bienvenida y te damos la bienvenida y te damos a la bienvenida lo que viene a ser de la sangre mexicana de nuevo radio hola buenas tardes bienvenido bueno pues lo que yo he hecho a aportar es parte del disponimiento No sé, es tan profesional, es que lo digo bastante, pues aquí vamos a realizar un programa que no sea lo delgado de todos ustedes, que sea diferente, pero que esté muy bien, que se han quedado, que se han quedado, que se han quedado, que se han quedado, esto es para todos ustedes. La realidad es que todo lo que aquí está, o todas las personas que busquen de cantar, bailar, de cantar, no sé, absolutamente todos ustedes, todos ustedes tengan y los que pongan aquí, y de alguna manera va a que no dicen absolutamente todo. ¿Para qué? Pues para que, como nos amás, este programa se cubre en el mundo, y en muchos, muchos países, obviamente, en muchos lugares, y pues esperamos que todos ustedes puedan. El apoyo que yo voy a aportar es, pues, nos invitar a toda la gente, a toda la gente que se conoce, a toda la gente que no quiera necesitarse en mis aspectos. También vamos a invitar a las personas que aún no nos necesitan, que a todos y a todos, a todos, a todos, a la gente. Entonces, para que vengan a participar el talento, que muchas personas estén haciendo su trabajo, los aplausos hoy, en el cual es el momento de una fiesta que hay que recibir, y es lo que les damos, que es lo único que se da, para todos los artistas, porque si tienen un talento, creo que todos los artistas. Aquí en este programa también se van a representar con espacios como psicología, esta es la función en la que yo voy a colaborar. Va a haber un programa más adelante, donde si no se siente orgullo, pues a mí me damos un consejo en el estado que me espera con este programa, que en este programa muy interesante porque ella es un director, ha hecho cine, es un compositor. En este plano, él dice que va a ser algo que a lo mejor que no es esta rounda. Y ya lo puedo decir a mi gente que me encanta, pues él es aquí, con un poquito de lado, y para ese ámbito también yo quiero decir a hacer muchas cosas diversas. espero que todo lo que nosotros nos aportemos decidir manejar lo que sea y lo que sea Perfectamente, vamos a dar un fuerte aplauso a Marro, a los que nos conocemos y vamos a dar inicio con el programa musical y en un momento regresas para anunciar vamos a dar inicio con Vicentito este gran cantante de música rechaz vamos a dar un fuerte aplauso y nosotros iniciamos ¡Sangre, mexicana de Abel Aguante! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 y me mire, porque ya no hay trabajo para los cantantes, hay muchos encuestradores y dicen, ay, por eso no vienen para acá, pero bueno, el que quiera ir por Acapulco, que abone para su pasaje, por allá pasa la combi, y nos lleva a la playa de la Guapanocha, gracias.